Este es un avance de lo que tendremos en más noticias. Cezan a policías relacionados con ejecuciones extrajudiciales en Sempuala, informa el gobernador Cuitláhuac García. Reporta protección civil, tormenta eléctrica y caída de granizo en Jalapa, Alto Lucero, Apazapan y Emiliano Zapata. Presentan el lento artístico que formará parte del Festival de la Salsa en Boca del Río. Todos los detalles a las 9 de la noche. ¡Gracias!